Hola, soy el profesor Alán y estás en el taller del bebedor. Este es un espacio educativo donde platicamos de diferentes temas vinculados a las bebidas alcohólicas. Y hoy vamos a platicar de la cerveza chango, que es una cerveza ficticia, pero que es bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, porque aparece vinculada al director de cine norteamericano, Robert Rodríguez. ¿Quién es Robert Rodríguez? Bueno, pues es uno de estos directores como muy característicos del cine norteamericano. Es dentro de los directores que trabajan películas de acción, pues es de los que tiene como un sello ahí muy particular por lo explícitas que son sus películas en cuestión, por ejemplo, de la violencia. Normalmente lo vinculamos con otro actor y otro director, que es Quentin Tarantino. No, más o menos manejan una estética semejante, ¿no? En el sentido de que, pues sí, favorecen como mucho la violencia. Ahora, este director, pues va a tener una serie de películas bastante interesantes. Por ejemplo, la trilogía del mariachi, ¿no? Donde está Desperado, donde está Eras una vez en México, donde aparece también en las películas de Sin City, del Crepúsculo al Amanecer, la película esta de Alita. Entonces, bueno, tiene muchas películas y el sello de todas ellas, pues es la violencia. Pero, también es muy común que aparezca la cerveza chango. Entonces, en este sentido nos llamó la atención porque es una marca creada para una película o para una trilogía, en este caso la trilogía del mariachi. Pero, lo interesante es que ese producto, que es una bebida alcohólica, que es una cerveza, excede los límites de la trilogía, ¿no? La cerveza chango empieza a aparecer ahí en las películas de la trilogía del mariachi, que es, pues, la primera serie de películas que hace Robert Rodríguez. Aparece en Desperado, es donde, digamos, hace su presentación esta cerveza, ¿no? Donde incluso hablan de ella y la describen más o menos, ahí en el bar. Y después, en la tercera película de la saga, Eras una vez en México, donde están haciendo ahí un flashback con Salma Hayek. Aparece ahí en la escena donde Salma Hayek saca esos cuchillos que saca Danny Trejo en Desperado. Ella vuelve a retomar estas armas. Y ahí en la mesa, junto a ella, se ve la cerveza chango, ¿no? Entonces, bueno, ahí podría parecer que es vinculado nada más a la trilogía. Pero, después, viendo la película de Sin City, la película 1, pues sabemos que hay 2, pero la 1 es como la más importante. Y, bueno, ahí en el bar Cadiz Club, que es donde trabaja Jessica Alba, donde también trabaja Brittany Murphy, hay un diálogo que tienen Brittany Murphy con Bruce Willis. Y, si nos fijamos bien, ahí en la charola que trae Brittany Murphy, ella trabaja de mesera, y en la charola que trae, se ve ahí que trae una cerveza chango. Entonces, es interesante porque, pues, las películas de la trilogía del mariachi, pues ocurren en la frontera México-Estados Unidos. Y, entonces, Sin City, pues es una lógica completamente diferente. También, donde vuelve a aparecer la película... En la película, perdón, que vuelve a aparecer la cerveza chango, es en la película de Machete. Sabemos que esta serie de películas son dos películas. Se está planteando la posibilidad de hacer una tercera, pero, bueno, Machete y Machete Kills son las dos películas que existen de esta saga. Y, bueno, en la primera película, ya cuando van a salir a la escena final a pelear para defender, digamos, a los migrantes latinos, se ve ahí en el taller donde se están armando, se ve el logotipo de la cerveza chango. Entonces, bueno, aquí nuevamente excede esa trilogía original y sigue siendo una película del director Robert Rodríguez. Sin embargo, no es la única película en la que vuelve a aparecer y a mí me llamó muchísimo la atención que en la película, digamos, más... No sé ni cómo llamarla, más sobrenatural podría ser, de las películas de Robert Rodríguez, Robert Rodríguez tiene Del Quebrúsculo Al Amanecer. Es esta película de vampiros donde sale Salma Hayek, que sale bailando ahí en un bar que es el Deep Twister. Y en ese bar que está dominado por los vampiros, hay una escena bastante curiosa donde sale el personaje que hace Tom Savini, que se llama Sex Machine. Es este personaje que trae un látigo y él, con el látigo, despoja a alguien de una cerveza. Y justamente la cerveza que roba es una cerveza chango. Entonces, resulta interesante cómo en esta serie de películas él retoma, ¿no? Robert Rodríguez, el director, retoma esta cerveza. Entonces, bueno, pues estas son las películas de Robert Rodríguez donde nosotros hemos visto la cerveza chango. No sé si tú la hayas visto en alguna otra. Yo, este, pues vi las películas de Spy Kids, no la encontré. En la película de Planeta Terror, que es esta película de zombies de Robert Rodríguez, hay una escena en la que parece que es cerveza chango, pero no lo puedo garantizar, porque se ve apenas un pedazo de la cerveza, entonces no se alcanza a ver bien el logotipo. Podría ser. Este, en la película 2 de Machete, Machete Kills, también hay una escena donde sale Sofía Vergara, que parece que es cerveza chango, lo que tienen ahí en el bar de Zemona, donde trabaja ella, que de hecho ella es la dueña, pero, pues tampoco podemos garantizarlo. Pero si tú has visto la cerveza chango en las películas de Robert Rodríguez, dinos en cuál, ahí en los comentarios. Si te gustó este video, pues hay que darle like, este, compártelo, si crees que a alguien le puede interesar, y si no lo has hecho, suscríbete al canal. Y lo más importante, recuerda, que bebas con moderación, para que puedas seguir bebiendo.